Aún se acuerda de mí Aún me tienes cariño Una carta recibí Donde reclamó mi olvido Aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reniego ahora De toditos mis agravios Merezco más su rencor Merezco más su rencor Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Merezco más su rencor Reniego ahora De toditos mis agravios Merezco más su rencor Merezco más su rencor Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Merezco más su rencor Merezco más su rencor Merezco más su rencor Merezco más su rencor Merezco más su rencor